Se murió Juancho Perena El hombre de pelo y pecho Se murió sobre la arena Sirviendo el cielo del techo No sé de dónde venía Con cien novillos cardeanos Pero Juanchito escondía El mar que le iba a matar Y los campesinos lloran La muerte de Juancho Perena Ay, los campesinos lloran La muerte de Juancho Perena Ay, los campesinos lloran La muerte de Juancho Perena Su coraje daba asombro Y lo premiaba el patrón Con palmadas en el hombro Y una botella de ron Pero Rosa y en el rancho No espera tan sol y triste A su negro cumbiambero Con dos niños y una nena Y los campesinos lloran La muerte de Juancho Perena Ay, los campesinos lloran La muerte de Juancho Perena Baila, baila Se murió En la playa nada existe Parece que todo es pena La dejo tan sola y triste La muerte de Juancho Perena Pero Rosa no lo sabe Que su negro es Juancho Perena En la playa es un cadáver A orillas de Margarida Y los campesinos lloran La muerte de Juancho Perena Ay, los campesinos lloran La muerte de Juancho Perena Y los campesinos lloran La muerte de Juancho Perena Y los campesinos lloran La muerte de Juancho Perena Ay, los campesinos lloran La muerte de Juancho Perena Gracias.